buenas como ya saben estoy haciendo un stream de un año sin cortar si vamos por el día 95 de 365 y a partir de hoy voy a empezar a subir vídeos todos los días de con los resúmenes del stream del día anterior acá podemos charlar podemos jugar cosas variadas principalmente shooters y recuerden que si me quieren apoyar pueden ir a seguirme en twitch o pueden suscribirse a youtube pero si hacen las cosas mejor en el día de hoy jugamos al until dawn y jugamos al rainbow six así que espero que disfruten el vídeo si los demás dónde están el desonante se va a abrir para la concha de tu madre pero si podemos poner el stream en serio estuve todo el día con dos ojo distintas estuve todo el día con dos ojo distintas y encima una de tatu no se va a caer si se cae es muy boludo intentó salir con la puerta cerrada mirá vos boludo de la vida que está ay que ojete pete 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 acá terminó en el c4 si se viene la llana ahí logramos logramos la de luca lo bloqueo? no 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 se va por pasivo ahora se va ahora yo no puedo creer amor que te guste más cagar que coger te juro me das a comer y la paja bueno a la vez vos decís pajearte mientras te estabas comiendo un chocolate block vos preferís coger que dormir no te entiendo vos también en una época preferías coger que dormir pero de la nada me duele la cabeza la concha de tu madre una piña en la cara te voy a dar que te duele la cabeza ¿sabes? una piña en la cara hace cuanto no comía galletitas de agua con Nesquik esto es mi infancia gente pan con leche y Nesquik con galletita de agua es mi infancia es que yo tengo aire acondicionado yo tengo un frío no se que frío me tengo voy a poner un buzo yo tengo aire acondicionado ¿sabes qué pasa? a mi en el stream me va tan bien y tengo tanto dinero que yo tengo aire acondicionado cuando quiero bobo no podés hacer dos cosas a la vez ¿como qué? ¿como qué? ¿como qué? vos no podés hacer dos cosas a la vez yo puedo hacer lo que quiera todo está en los límites de tu mente maldita idiota bueno vamos a jugar al Until Dawn ¿está bien? el Until Dawn es un juego que salió hace un montón de años y se lo jugué el día del estreno pero lo jugué hace tanto tiempo que no me acuerdo como era así que es como que lo jugué por primera vez ¿listo? vamos a jugar al Until Dawn me voy a subir mucho los auriculares porque soy muy cagón y espero que no se me muera nadie soltar a Hannah dejarse caer ay no sé no lo voy a soltar no lo voy a soltar ¿cómo le voy a soltar? ¿me dejo caer? me cago cagón me cago cagón me cago cagón me cago en la voz y sí oye tío ¿has oído eso? oye malditos gilipollas hermanito nos volviste a superar así sería en España ¿no? usa ¿para elegir qué? ¿para elegir qué? ¿para elegir qué? ¿encontrar a los demás? ¿no vas a despertar a Josh? ¿encontrar a los demás? ¿no vas a despertar a Josh? ¿encontrar a los demás? ¿qué hago? ¿qué hago? despertate Josh ay la concha de tu madre ¿me incomoda o más hace feliz esta imagen? la verdad que me incomoda un poco eh no me cabe mucho la cara el espantapáparos ¿espantapájaros? una cucaracha no la concha de tu madre la única fobia que tengo en la vida es una cucaracha boludo y vamos de noche Sam, la mejor amiga de Hannah considera aventurera aventurera se la come entera rápido o prudente prudente porque no hay necesidad de hacer las cosas rápido para rápida está tu hermana el efecto mariposa aparece cuando tus acciones cambian la historia del juego ay la concha de tu madre bueno a ver qué hay por aquí ay la puta que te parió la ex de Mike ingeniosa persuasiva e inteligente no tiene mucha cara inteligente tiene cara de perra definitivamente no va a sentir como una partida regular quiero decir ¿qué piensas? ay la re puta que te parió hijo de puta oh sorry there sorry about that Ash I didn't mean to scare you don't mean to scare you Gracias por ver el video.